Música Un cuicito de la espuna, un relojito de los ángeles Un cuicito de la espuna, un relojito de los ángeles Puyiripipas huayra pipas, a toda hora puco y puco y chiripipas huayra pipas, a toda hora puco y puco y Como quisiera tener yo la dulzura de tu canto Para cantarle a mi negra, a mi negra tan querida Para cantarle a mi negra, a mi negra tan querida A mi negra y no la herida Por la china que se fue y la otra que no se quiere ir Por la que no se quiere ir Vamos señor Villaverde Por Guamanda Compre caballo blanco, jambiasu a Naipa Compre caballo blanco, jambiasu a Naipa Sabiendo malas noticias, jambiasu a Naipa Música ¿Quién es esa niña en su cama triste? ¿Quién es esa niña en su cama triste? Música 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 ¿Quién es esa niña en su cama? ¿Quién es esa niña en su cama? ¿Quién es esa niña en su cama? Música 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 ¿Quién es esa niña en su cama? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!